Hola, colegas primates. Bienvenidos a la continuación de la serie Ex-Testigo de Jehová reacciona a Caleb y Sofía. Les voy a dar contexto. Para quien no sepa quiénes son Caleb y Sofía, son unos personajes animados que Latwashtower hizo, creó para darles lecciones bíblicas a los niños. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de mensaje que dan a través de este tipo de animaciones, de este tipo de cuentos, de lecciones, como ellos les llaman, son usados para adoctrinar a los niños, no tanto como para darles una lección de nada en específico como tal. ¿Por qué? Porque en el mensaje dentro de las enseñanzas que quieren mostrar en esos videos vienen mensajes muy oscuros y bastante perturbadores. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un video de ellos que se llama La disciplina, una muestra de amor. Y esto está basado en un texto bíblico que es Proverbios 3.12. Este texto dice Antes de continuar con este video, quiero recordarte que si te gusta el contenido de este canal y quisieras ver más reacciones a videos de este tipo, puedes suscribirte, darle like, darle a la campanita para que YouTube te pueda avisar cada vez que subo video o hago un podcast, porque también hacemos podcast en este canal, hablando sobre temas variados. De hecho, te doy la invitación y te voy a poner el enlace para que veas el podcast de la semana pasada, donde hablamos sobre el tema de la religión y la moral. Estuvo muy interesante. También en la descripción voy a dejar publicadas mis redes sociales, así como mi cuenta de Patreon. Si quieres contenido extra y apoyar el proyecto, te invito a que te suscribas y puedes acceder a otro tipo de contenido también bastante interesante. Hay que poner muchísima atención con todo lo que vamos a ver, porque los testigos de Jehová, cuando se trata de adoctrinar gente, ellos son expertos. Pasemos a ver la primera parte del video. Caleb, ¿por qué no sales a jugar? Papá me castigó. Ah, bueno. Papá te quiere mucho, aunque te ponga un castigo. Entonces, ya que plantean la situación, viene algo bastante interesante, que aquí es donde les comento que usan ese tipo de trampas para poder engatusar a los niños y meterles ideas que no tienen nada que ver con el mensaje que quieren dar. Y tomando en cuenta que este contenido va dirigido a los niños, es decir, un tipo de público que todavía no está en la capacidad de identificar trampas o retórica que pueda engañarlos para conseguir su objetivo. Y ahorita vamos a ver por qué. Oye, ¿te acuerdas cuando plantamos el árbol? Ajá. Creció muy rápido. Pero luego... Se cayó. ¿Y qué hizo papá? Lo amarró. Exacto. ¿Y crees que eso lastimó al árbol? No, lo ayudó a crecer bien. ¿Ya lo identificaron? ¿Ya se dieron cuenta del tipo de comparación que están ilustrando en el video? A esto se le conoce como la falacia de la falsa analogía. Es decir, tú presentas una situación que aparentemente es similar a otra que quieres ilustrar y quieres explicarla con la misma. El detalle es que aquí están comparando el hecho de que un árbol, tal vez porque haya sido mal plantado, por condiciones climáticas o cualquier otra cosa. Por un lado tenemos a Caleb que tal vez en la historia hizo alguna travesura y su padre lo tuvo que corregir castigándolo en su cuarto. Y por otro lado viene su madre que de hecho tiene la personalidad perfecta para ser la villana de un cuento. Pero de esto nos estaremos dando cuenta en otros videos donde vean cómo se comporta este personaje. Pues bien, viene la madre a hacer una comparación entre esta situación y la situación de un árbol que se derrumbó por alguna razón, ya haya sido porque fue mal plantado, por alguna condición climática. E intenta hacer la analogía tomando en cuenta que porque tuvo que intervenir el padre en la situación es lo mismo que haber corregido al niño, cuando realmente no tiene nada que ver. El error o la falacia viene cuando aparenta ser algo que lleva al mismo resultado, pero sus premisas no coinciden. En este caso tenemos la premisa del hijo que hizo una travesura y un árbol que se cayó por alguna razón que no tuvo una voluntad de ser. Pero esto no lo va a saber un niño, entonces se lo explicas y él lo va a aceptar. Ahora veamos cómo se convencen al niño con este ejemplo. Ok, y aquí vienen las palabras mágicas. Jehová disciplina a quien ama, que es el texto en el cual está basado este video. Pero tomando en cuenta que los testigos de Jehová se jactan de ser muy bíblicos y aplicarlo al pie de la letra, vamos a ver cómo Jehová disciplina a aquellos que ama. Por un lado tenemos, por ejemplo, al castigo que recibió el rey David, el cual, después de haber sido perdonado por Dios, a pesar de que Dios lo perdonó, pues lo castigó de ciertas formas. Una de ellas, por ejemplo, fue haber mandado a un profeta a decirle que la espada jamás se apartaría de su casa. Y aparte, no contento con eso, hirió de muerte al hijo de la mujer con la que había cometido adulterio. Muy probida eso nos suena. O también podemos recurrir a textos en donde se sugiere el maltrato físico para la corrección de los hijos. Por ejemplo, tenemos el texto de Proverbios 29, 15 al 17, en donde se dice que la vara y la corrección dan sabiduría y que los padres que corrijan a sus hijos de esa manera van a tener un alma alegre. Esto es bastante peligroso porque hasta qué punto tiene que llegar esa corrección de la vara. Para empezar, ni siquiera debería de haber maltrato físico, pero como ellos lo permiten, dentro de su dogma, dentro de su religión, hasta qué punto padres maltratadores llegarían a lastimar a sus hijos con tal de seguir al pie de la letra lo que dice su libro sagrado. O también tenemos los bellísimos textos de Deuteronomio, en donde, por ejemplo, también podemos leer en el capítulo 21, versículo 18 en delante, que dice ¡Qué bonita forma! ¡Qué hermosa! ¡Qué gratificante forma! De corregir a los hijos cuando son desobedientes. Hay cosas que, porque no es legal hacerlas, se abstienen de hacerlo muchas religiones. Pero, por ejemplo, los testigos de Jehová, al menos cuando yo era testigo de Jehová, leían mucho el texto de Proverbios y mencionaban la corrección por medio de la vara. Ahora, cuando tomamos esto de la corrección como tal, aquí, en el video de Caleb y Sofía, no están dando ningún ejemplo de qué tipo de corrección hay que darle a los hijos. Aquí, en este video, ponen una situación muy sencilla, muy sin violencia ni nada, pero, como dije anteriormente, cuando yo era testigo de Jehová, ellos recurrían mucho al texto de Proverbios. Entonces, yo no sé si lo sigan haciendo ahorita, pero si todavía sigue vigente, se están teniendo que atener a que puede haber ese tipo de disciplina. Y así podemos estarle rascando a la Biblia para encontrar esos maravillosos textos en donde se habla del gran amor que Dios le tiene a esas personas a las que corrige. Vamos a terminar de ver el video. ¡Ah, Caleb! Te quiero, papá. Si me disciplinas tanto, es que me quieres mucho. Sí, Caleb. Mucho. Y ahí es donde viene la justificación. Si me disciplinas tanto, es que me quieres mucho. Esto me suena al chiste latinoamericano en donde la madre, antes de darle tremenda golpiza a sus hijos, les dice, esto me va a doler más a mí que a ti. El detalle es que todo esto es muy subjetivo. Ellos no tienen un medidor de hasta cuándo hay que disciplinar. Ellos pueden fácilmente basarse en ese texto y decir que están simplemente siguiendo los mandamientos de Dios. Este video que vimos es algo súper sencillo, es algo hasta cierto punto no muy fuerte, pero tenemos que ver cómo, poco a poco, habiendo tantas lecciones para los niños que no entienden esas cosas que les están explicando, cómo los van moldeando. ¿Para qué? Para que sean unos buenos miembros, obedientes, y que no digan un pero al momento de que sean disciplinados tanto por sus padres como por los ancianos que tienen más jerarquía que sus propios padres. Incluso que puedan ser manipulados por la misma organización. Porque ese es el objetivo de ellos. Tener gente que sean capaces de despreciar a su propia familia con tal de tenerlos bien controladitos. Pero bien, ¿qué les pareció esta reacción? Espero que les haya gustado. También si tienen algún comentario, sugerencia, lo que sea, lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios. Suscríbanse, denle like y compartan para que este video pueda llegar a más personas. Acuérdense de seguirme en todas mis otras redes sociales. Aquí está mi link tree. O, si quieren apoyar un poquito más, ahí está Patreon. Recuerden que este es el segundo video de una serie bastante larga que voy a hacer reaccionando a videos de Caleb y Sofía. Entonces, esténse pendientes. Gracias por todo, colegas primates. Y nos vemos a la próxima.